Ciudad de México da inicio este lunes a la vacunación contra la COVID-19 a menores de edad entre los 12 y 17 años con comorbilidades. La capital mexicana tiene como objetivo alcanzar la inoculación de 2.500 adolescentes a diario, hasta llegar a los 40.000 en los próximos días. Por su parte, los padres de familia mostraron su interés en que se considere la vacunación para todos los menores sin excepciones. México ha aplicado desde el 2020 más de 115 millones de vacunas a mayores de 18 años, es decir, al 78% de la población adulta.